Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí tenemos una melliza que hemos traído ahora mismo y si os fijáis, veis este cordón, este cordón está bien, ¿vale? Y este cordón tiene una bolsa de sangre, ¿vale? Apareció en el campo y le vamos a atar un hilo aquí porque si no el animal se va a desangrar, ¿vale? Es lo que se trata, atarle un hilito, un hilito aquí para que el animal no se desangre porque si no se desangra y se muere. Entonces, se trata. Normalmente cortan ellos la sangre, pero hay muy pocos que hagan esto, muy pocos corderos que salgan así, a lo mejor de cada mil, uno o dos. Hemos tenido la mala suerte que este animalito, pues ve, tiene esa bolsa, esa bolsa ahora se seca y ya no le entra más sangre, cortamos el hilo que no se, no vaya a rastro ni le pise y ahora nos echamos un poquito de yodo para desinfectarlo bien. Cuando el hilo está recién nacido lo hacemos así para limpiarle las narices. Y este tiene el ombligo bien, que tiene chiquitito y sano. Bueno, puestos ya están, estos pasan ahora un apartadito, unos días hasta que se adapten bien con la madre y luego se sueltan al campo con la madre, con las mellizas. Bueno, pues nada, que tengáis una buena tarde y vamos a ver si preparamos algo. Daros cuenta cómo está el cielo hoy. En fin, ¿sabes? Está precioso. Esto ya es como si fuese primavera. Estamos en invierno, lo sabemos, pero esto es como si fuese una primavera. En fin, bueno, que tengáis un buen día. Venga, un saludo muy grande y muy buenas tardes.